Muy buenas tardes audiencia de Vanguardia de Veracruz. Son los habitantes de la colonia La Deportiva quienes radican sobre la calle Expropiación quienes han manifestado su preocupación debido a que en este lugar en la administración anterior fue aprobada la instalación de una distribuidora de gas, lo que pone en riesgo a los habitantes de esta zona ya que se encuentran a un costado de la misma. A escasos 10 metros se encuentran diversos domicilios de este lugar donde se vende el gas LP, lo que representa un grave riesgo ya que al suscitarse alguna fuga puede provocar un accidente lamentable. Son los habitantes de esta zona quienes manifiestan su preocupación y solicitan a las autoridades correspondientes lleven a cabo la verificación de este lugar para que no exista riesgo para los pobladores ya que en su mayoría son de escasos recursos y utilizan sus anafres a unos cuantos metros de donde se encuentra el tanque general de distribución de este combustible. Esperando pronto las autoridades lleven a cabo la valorización de este lugar y se eviten accidentes a futuro. Este ha sido mi reporte desde el municipio de Cerro Sur. Que tengan un excelente día.